Música Llévale algo de mi, por si acaso a él le falta Quiero que te haga feliz, no quiero que falte nada Toma mi corazón, sueños y todos mis besos Que nunca te haga llorar, que siempre esté tibia el hecho Llévale mitad de mi vida, para que te ame mucho más Llévale mil noches perdidas, para amar Llévale mitad de mi vida, para que te ame mucho más Llévale mil noches perdidas, para amar Siempre he apostado a ganar, siempre he jugado derecho No me gusta compartir, lo que es mío es solo mío Ya no pude competir, él me ganó la jugada Ya no hay nada que decir, hoy me toco la de malas Llévale mitad de mi vida, para que te ame mucho más Llévale mil noches perdidas, para amar Llévale mitad de mi vida, para que te ame mucho más Llévale mil noches perdidas, para amar Llévale mitad de mi vida, para amar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.